Vamos a continuar haciendo monadas o monerías. Monos? A ver, hoy problemas de live stream haremos una hora y media de monos solamente y otra hora y media de Pokémon y eso porque es que la lío muy parda. Vamos para allá. Teníamos que utilizar a Gongon y luego a estos dos que son inventados y yo no los conozco. Y luego ya compraremos personajes y eso, pero lo primero son monos. Y a liar la par de ir a no hacer cosas optativas porque no voy a poder ni de coña. Ah sí, una cosa. Me vais a perdonar un segundo. El volumen lo podía subir un pelín, que luego en el vídeo vi que podía subirlo. Mezclador de volumen, no se ha visto. Necesitamos más sonidos de monos. No mucho, solo un poco. Y ya está. Ratón no, gracias a utilizar mando. Uf, la hemos liado para empezar el live streamer, pero ya está. Todo va bien y cuando digo bien quiero decir, espérate porque estos niveles van a ser jodíos. Y a saber. Vale. Si veis que da algún lagazo o lo que sea, me lo decís. Y yo mientras voy a poner para echarle un ojo a la CPU. Perdonar el comienzo este así, pero es que... Es que... Problemas con live streams. ¿Qué va? No sé por qué estoy yendo por las bananas como siempre, pero da igual. Las bananas son importantes. Y tirar a los yolo sin parar el tiempo también es importante. Ahora. Uy. Nah, esto voy a tener que parar el tiempo, o sea... Intentar hacer las cosas por inspiración divina no va a funcionar. Pero easy, sí. A lo mejor no voy a intentar hacer como el otro día. Intentar hacer cosas raras de tirarme por los precipicios. Aunque no prometo nada. Hoy quiero ver si puedo avanzar un poquito más. Joder. No lo podía haber dejado en peor sitio. Y podría reiniciar el nivel, pero mola más intentarlo, aunque va a ser inútil. No puedo llegar ahí arriba siquiera. Es imposible. Sin embargo, hay bananas ahí. ¿Cómo quiere el juego que llegues ahí arriba? Dejadme comprar una cosa. No, con el ratón tampoco parece como que pueda llegar más lejos. Aunque sigo pensando que lo del mando estaba como mal calibrado. ¿Sabes qué? Voy a ir al verde. Uh, casi. Midamos las cosas. Más fácil. Igual si empiezas desde el borde por arriba, no sé. Ah, llegar puedo llegar ahí. Ahí es razonable. Lo que pasa es que no controlo los ángulos, porque todo lo que hice ayer ya lo he olvidado, evidentemente. Y no sé controlar las cosas. Pero aquí es lo peor que puede pasar. Oh, este nivel es muy típico. YOLO. Uy. Ah, no YOLO. ¿Se puede parar? No, sería muy cheto. Este nivel es el típico de tienes que tener paciencia. Pero no quiero paciencia. Quiero ir por el medio. Y que se alineen los astros. Y me deje pasar. Claro, que por el medio está... No se puede pasar por el medio. Inclinémonos ligeramente hacia el lado. Y si cuela, ¿qué? Si me freno un poquito al empezar, a lo mejor coincide. Me vale, me vale, me vale. Uh, cuidado. La propia partida me ha hecho avanzar. Me han dado un logro, creo que por colpetarlo rápido. 15 segundos, porque me ha empujado la partida. Y la otra se llamaba... Ah, bueno. Esta es la colmena. Ok, espérate. Me falta partida. Por los lados hay partida, pero... ¿Qué parte de YOLO? Ok. Ir demasiado rápido tampoco es bueno. ¿Sabes qué? Tengo que intentarlo. Vamos por el medio... Ah, casi. Si lo alineo bien, seguro que puedo aterrizar en... Ah, en las intermedios, entre los panales. Oye, una cosa. La segunda mitad de la partida es cuesta arriba. Y... Esto es lo que quería hacer. Y no ha salido de casualidad. Es mentira. ¡Qué final más capullo! No me va a salir. No voy a poder repetirlo. Y... Joder. Tenía que estar esa también con agujeros. No están... Los bordes no son seguros tampoco. Pero, una vez que cuesta arriba la partida, ¿cómo subo por ahí? Porque... Cuesta arriba el mono no tiene inercia ninguna. Ya empiezan a ser las partidas más jodidas. Y voy a morir muy fuerte. Ok, ok, ok. No. De todas formas, un segundo. Puedo marcar niveles como superado, aunque sea mentira. Opciones. Hay opciones de mando, porque yo creo que de verdad... Esto no sé si afectará al mando, pero yo lo pongo. Puedo cambiar los controles para... Ah, pero no me dejan... Me dejan cambiar los controles, pero no me dejan... Uff. Todos locos. Controles invertidos encima en esto. Sensibilidad de la cámara. No hay sensibilidad de... Uh, giroscopio. No hay sensibilidad del mando. Que no sea la cámara. Jugar con el giroscopio sería un poco suicida. Así que no lo voy a hacer. Por ahora. No sé yo si... A mí me da la impresión como que no va a... Como que podría inclinar más la partida de lo que la inclina. Es raro. Porque quiero ir para la izquierda, pero el tío dice... No, no, no. Voy a tener que ir... Lento. Pero ir lento no mola. Eso. Cada vez que pillo un borde no sé dónde va a salir disparado. Es completamente imprevisible. Ok, ok, ok. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. No ha costado tanto ir para arriba como pensaba. No. No. Laberinto. Ah, uff. Vale, no esperaba. Así hago los laberintos yo saltando. Eventualmente se levantará, ¿no? Hemos sido engañados No me voy a meter ahí porque me van a encerrar Necesito estar por fuera Gracias Y si me abre No quiero hacer laberinto, quiero que me abran las puertas Gracias Quiero hacer trampas De mono A ver si lo adivino Esta parte no se levanta nunca, si se levanta Un poco rollo hacer el laberinto así, pero De todas formas me iban a cerrar la puerta Ahora, seguro que se puede ir por el borde Del laberinto Y llegar hasta la meta de una, pero vamos Que no lo voy a hacer Agujeros, espera, define agujeros Ah, pero son triangulares Sí, Kepo Pensaba, digo, no, Kepo en el agujero Sí, Kepo, sí Un gongón es más grande, pero no suficiente Aún así yo creo que el YOLO Me salva la vida Ok, estos agujeros son más grandes Casi Sigo pensando que YOLO es la clave ¿Y cómo consigues todas las bananas aquí? Por amor de Dios Muero, muero, muero No muero, no muero Triunfo Como la Coca-Cola Uy, joder Entra, entra Este mono me odia Gracias, Kongón Vamos pa'lante Oh Lanzadores Eh, mira, están las dos salidas juntas Au Ok Así funcionan los lanzadores No sé dónde estoy No tengo ni la más mínima idea de dónde estoy Estoy en Cuenca Vale Este es el mapa más cercano Creo que sí Dios, para La madre del pavo Lanza y luego ya me coloco yo Tranquilamente a mi ritmo Vale Pero esto, esto es casual Oh Este lanzador es distinto Y muero ¿Cómo puedes Calcular nada en este nivel? Es todo aleatorio Tranquilidad, señores En cuanto Coge la rampa Se echa hacia atrás No puedo No puedo calcular mi caída O sea, lo puedo intentar Pero 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 no va a funcionar Ni de coña Eh Cae en la plataforma Cae en la plataforma Si consigo llegar hasta arriba Lo tenemos Esto va a ser de casualidad Esto, esto es completamente No, no consigo No, no No sé Espérate un momento ¿Me estarán ocultando algo Aquí detrás? No Aparte de las típicas Bananas tocahuevos Estas Para que no te lo hagas De una Rápido Con todas las bananas Aterriza ahí Espera, espera Espera Mira el minimapa A lo lejos que te manda No puedo No puedo contrarrestar Lo inclino Para caer en la plataforma Según el minimapa Voy a caer en la plataforma Pero luego No puedo contrarrestar más Y me voy Y sube lejos Mega desorientado Estoy Estoy Hiper lejos Voy a morir Voy a morir No puedo hacer nada La inercia me ha llevado hasta aquí Hasta aquí hemos quedado Tiene que haber algún control Que no esté manejando bien Hay algo que No puedo luchar contra la fuerza De la Inercia Que me llevan para Hiper lejos Ahora A lo mejor Sí que tengo que poner el mapa lejos En esta partida Para ver dónde está la meta Y simplemente intentar lanzarme Por la plataforma Correcta Y punto Pelota Vale Yo creo que si me pongo Aquí A lo mejor Pasamos a la meta No Es tarde Es tarde Es tarde Es la siguiente Ah Plataforma Quiereme Vale Tengo un plan Suicídate Los últimos niveles Son locuras O sea No me voy a pasar El juego este No creo Es muy complicado Vale En este lanzamiento Deberíamos llegar ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Cómo? ¿Cómo? Hoy no pasamos de aquí O sea Este Este es el nivel En el que me quedo Y no avanzaré Nunca de él Tan cerca Pero tan lejos ¿Veis? O sea Esta plataforma Es la que más cerca Está de ese Del sitio Al que quiero aterrizar Pero Me voy Super mega lejos No sé Me tengo que poner El pixel Específico Para que me lance Ahí Esto es Esto es Imposible ¿Y cómo consigues Todas las bananas De nuevo? Pero es que he llegado A un punto Es como Tienes que hacer Cuantos lanzamientos Sin acabar Muriendo Y que todos Y que todos los lanzamientos Sean perfectos Para que te lleven A toda la fila De bananas ¿Sabes qué? Voy a hacer un lanzamiento Sin mover la gravedad A ver Dónde aterrizo Intentando quedar Lo más centrado posible Vale No gravedad Aún así Aún así Mira Mira lo lejos Que me manda Lo que pasa es que Luego cuando yo Llego arriba Le he vuelto A cambiar la gravedad No puedo evitarlo Voy a no cambiarla Nada 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 Vaya Ese lanzamiento Ha sido por el lado No vale He caído por arriba Me he caído por arriba De alguna forma Tranquilo mono Aún así Si yo no hago nada Me salgo Porque nunca va recto 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 Siempre está un poquito Inclinado Y entonces claro La cuesta te manda Súper lejos Si la cámara Se pusiera más Mirando hacia abajo Más rápido A lo mejor Puedo intentar Intentar ver la caída Pero es que El mapa de lejos No ayuda La verdad Tampoco No sé que puede ayudar En este nivel Es caos Es azar Así que Estaremos aquí Media hora Hasta que Me Me dé un algo Y te ha que dejarlo ¡Ah! Plataforma central Plataforma ¿Por qué me odias? Que te des prisa Vesta la porra No dejo que me cuentes Atrás Me suicido yo Corrijo muy pronto Y luego creo que eso lleva cierta inercia A lo mejor A lo mejor no hay que mantener pulsado La dirección De la gravedad O del mapa Hay que dar pequeños toques Para corregir Esta vez he llegado Súper bajo ¿Por qué? Ah, casi Se va a acabar el tiempo ¿Por qué? Ahora las plataformas Me mandan más Más cerca No lo entiendo La culpa es de Gongon Seguro esto con Ai Ai No pasaba Es más protagonista Acéptalo Está cerca Pero para lo que ¡Way! Imagínate esto con vidas ¿Cómo? Casi 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 caigo en la plataforma Pero es que Ahora estoy corrigiendo Creo que hay que corregir De menos a menos Creo que lo estaba haciendo mal Hasta ahora Pero que también Este juego necesita un tutorial De cuando empiezan las cosas Las mecánicas estas Así un poco más locas Me pasé ¡Way! Hasta luego En el original había vidas Creo que sí O sea ¿Puede? Sí y no Porque 100 balanas Te daba una vida Como mandan los cánones Casi acierto ahí De casualidad Espera Espera No 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 Muero El minimapa Me engaña Pienso que voy a caer en el medio Pero luego nada más lejos Sí, en cuanto consigamos caer en el medio Ya está hecho Pero es que No es tan fácil Porras Lánzame de nuevo Ok, pero no Sin prisa Esto es Frustrante No sé por qué A veces Me da mucho menos impulso Pero tío No me hagas esto Madre mía Oh, oh No No Frena Necesitamos un botón Para frenar en el aire Porque no se les ha ocurrido ¿Será El día en el que nos quedemos Solamente en un nivel Todo el live stream? Porque casi Ya lo verás Venga, venga, venga No 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 Ni tanto Ni tan largo O lo que sea Nada Mira dónde me ha mandado la inercia Me ha mandado Ha dado Una vuelta para atrás Es como que ha rebotado en la pared Yo creo que esto es Ya digo Es azar Es todo al azar Y Y... No Hacer este nivel Consistentemente No entiendo cómo La colocación a lo mejor Más que otra cosa Eh, eh, eh Quieto Creo que sé lo que he hecho En lugar de ponerme cerca Madre ¿Será posible? Ya no puedo llegar Salta mono Salta Salta De todas formas Creo que sé Cuál es el problema Ponerme al final de la plataforma Que te impulsa No al principio de ella O sea, no pegarme a ella Creo que es la clave Porque me ha mandado antes Más cerca Más pegado A la Al A A mi objetivo O ha sido casualidad O una de dos Pero ves Ponerme aquí En lugar de allí A ver si es verdad Mmm Parece que Puede Parece que es más controlable Ay, Dios Lo que pasa es que me he vuelto a pasar Con el Con el Corrigiendo la gravedad Hasta luego Pero creo que es eso No sé por qué No se me ha ocurrido antes Pero creo que es eso Quédate por aquí Más menos Uh, casi Casi aterrizo en la verde Sin querer Acojonante Pero cierto Minimapa No me traiciones Menos mal La repetición Ha estado clarísimo Todo Dios Cuánto tiempo llevo En este nivel Veinte minutos Por lo menos seguro Interesante Aleatorizador Suena bien ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Ah, no Son Son rebotes Esto sí que es random Esto sí que no No se puede controlar Son plataformas Con desniveles Y donde quieras que aterrices Aterrizas Lo único es Intentar ir lo más Absolutamente recto posible Hasta luego Pero si lo hago bien Llego a la entrada roja Sin querer Ves recto Eso no es recto No entiendo por qué No consigo ir recto De verdad nunca Para 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 No para Y esto lentamente Tampoco lo puedes hacer Uh, voy cojonudamente Recto No hay miedo No hay miedo Un poco de miedo Y no cogen los plátanos ¿Cómo quiere que coja los plátanos? Es imposible Si voy lento La verdad es que sí que se puede controlar Bastante mejor Pero es que ir lentos De cobardes ¿Muero? ¿Muero otra vez? Sí Te juro que Cuando le doy hacia delante El nivel Cambia la cámara Hacia el lado Para joder La verdad es que el desafío De llegar arriba Tiene que ser interesante hacerlo Aunque no quiero Coger la entrada roja Porque quiero ver Todos los niveles Recordarme una cosa Antes del nivel De ser lanzado Hacia arriba Es Hay una entrada verde A que sí Para poderte saltar El nivel del impulso Seguro Ya verás Porque ese nivel O sea Es Es random A mí no me jodas Wey Las entradas verdes Y la roja Lo que hacen es que te saltas El siguiente nivel O los dos siguientes niveles No He llegado hacia arriba Con eso me vale Pero realmente No quiero coger La entrada roja Solamente quería comprobar Que podía llegar Quiero la entrada azul Porque quiero ver Todos los niveles Aunque seguramente Me arrepienta de ello Pasa Y mira como luchas Contra la gravedad Esto también es al azar Este mundo Es todo al azar Voy todo hacia adelante Y que sea lo que Dios quiera He perdido ¿Hay algún control De parar el tiempo O algo así Aquí atrás? No ¿Cómo? ¿Cómo? Ah Hay una verde Uf Ah Van cayendo En estos agujeros Y tienes que calcular Cuando Esto Esto es Prueba y error En su máxima expresión Voy a coger Todos los plátanos Eso sí puedo hacerlo Y quien dice ¿Puedo? ¿Hay alguno que? Ah Los tres de atrás Claro Cuatro de atrás Espérate que puedo Por accidente A lo mejor caer en la verde Si viene hacia mí alguna salida Bueno es Si no pues nada A ver Están cayendo Esta de aquí Posiblemente pueda calcular La caída Cae por favor No No ¿Queda alguna? Sí Por los pelos Me he saltado un plátano Dios no me dan ni cuenta Y estaba delante mío Fuentes 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 Parancín ¿Qué? Clarísimo Tú tira para adelante Y que sea lo que Dios quiera No puedo ya ni conseguir Los plátanos Somos lo peor Ah Digo Y eso que es Ya sé lo que es Es un engranaje Para que Mando Mando Tranquilo Por favor Echale la culpa al mando Que no le echa la culpa al mando todavía Eso ha sido culpa del mando Definitivamente Pero no estaba viendo ver Que era eso Y eso que la partida se llama Puentes Balancín Y no había asumido que Es un balancín Sigue los plátanos Los plátanos nunca te llevarán Por el mal camino Ahora es difícil Ver como la cámara se ajusta A la plataforma en la que estás Si estás En un plano inclinado En un plano recto Si estás balanceado O no Y la cámara de verdad Se vuelve absolutamente loca En este juego Yo no lo entiendo Vale Fácil Fácil y sencillo No sé Pues estoy cogiendo los plátanos Si sé que no lo voy a hacer Eso se mueve Con la gravedad Hemos perdido Esas plataformas El obstáculo se mueve Con la inclinación De la Del propio balancín Ahí No puedo hacer el cambio Muy rápido Ahí me han pillado Ahí me la he comido Con patatas Mira No Estas No Es la impresión Que me ha dado En la otra plataforma Que los obstáculos Venían hacia mí Puede ser que solamente Sea en el último balancín O puede que Este loco Y vea cosas Cualquiera de las opciones Es correcta Lo más seguro No puedo ya luchar Contra la gravedad Tengo que empezar Hay que seguir los plátanos Hay que seguir los plátanos Porque vamos No pondrían un nivel En el que los plátanos Sean difíciles De conseguir ¿Verdad? Todos En la partida Corre Lucha contra la gravedad Por Dios No puedo No 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 Hay mucha gente Que se saca los Hay mucha gente Que está muy viciada Al monkey ball Pero hay gente Que está viciada Exclusivamente Al monkey ball Es una locura Los espirranes El monkey ball Y todo esto Si Los juegos lo hacen Al 100% Seguro Pero Pero sigo sin entender Cómo Cómo he hecho antes Esta plataforma tan fácil Y ahora la estoy liando tanto Voy a morir No sé por qué Lo estoy haciendo La primera vez Lo hice muy fácil Y ahora estoy cambiando Los estándares Estas plataformas Yo creo que se mueven Muero 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 No puedo No es que se muevan Es que hay 5 En lugar de 3 Esa parte Es jodidilla De hacer Voy a tener que ir Un poco más YOLO No me acordaba Que había un agujero Ahí al lado Digo Voy a ir más Por el medio Para que no se desbalancee Tanto Pero claro El problema Es que no puedes Bajarte Por el medio Sigue los plátanos Los plátanos Saben lo que se hace Y sin embargo No 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 puedo Ya no puedo llegar Hasta la mitad De la plataforma Porque he Estado un segundo De más En la parte de la derecha Porque no he cogido El plátano A la primera Madre mía Esto es Es Y cada vez Va a ir a peor No 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 Olvida los plátanos Olvida los plátanos Lucha contra la gravedad No luches tanto Si no Esto Te puedes marear Seguro En el juego este Porque es que La Es 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 La sensación Es muy rara De que al mover La cámara No estoy moviendo La cámara Ahora mismo Solo estoy moviendo Al mono Y la cámara Se mueve un montón También puede ser Porque he cambiado Las opciones Y a lo mejor Le he tocado a la cámara Y no tenía que tocarle Tienes que volver Hacia la derecha No puedo no volver Hacia la derecha Dejadme mirar Las opciones Porque a lo mejor La he liado yo Con lo de cambiar Las opciones ¿Sabes? No Pero la sensibilidad De la cámara No está cambiada Ah Triángulo Me deja reiniciar La partida Directamente Bueno es saberlo Y ralentizaciones En el modo Usar chetos O sea que no A lo mejor El movimiento Del ratón Tiene que ver Con todo esto ¿No? Puede que sí Puede que no Vamos a ver No La cámara Sigue moviéndose Todo lo que se mueve Yo utilizaré Mi propio método Paso de los plátanos Los plátanos Me traicionan A ver Esta es la plataforma Que está quieta Y casi me consigo Caer yo solo No pinta bien La cosa Vale Esta es la buena Esta es 100% La buena Casi Esta es 80% La buena Pero estos juegos Son indiabladamente Difíciles Vamos Todavía era una época En la que Estaban Las Las mecánicas A los juegos Les ponían Las mecánicas De Vamos a sacar Los cuartos A los chiquillos Aunque no fuera Un juego De recreativa Todavía se seguían Un poco Los canones De diseño De videojuego De las recreativas De bueno Hay que ponerle Vida a los juegos Tienen que ser Jodios No como ahora Que si le das Al botón De empezar La partida Al juego Ya directamente Se pasa Él solo Muero 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 Ya no puedo Luchar contra la gravedad He estado demasiado En la derecha No duraderos son O sea El juego Podría tener 5 niveles Del final Y durar 40 horas Porque Vamos Estos son los niveles Intermedios Voy a decir A lo mejor Ni eso Pero que si Que no Que los juegos Antes eran Más jodidos Y esto es Un recuperatorio De De los niveles De la GameCube Yo creo No se si de alguno Nuevo Pero vamos Que es Chungo También Es que no Le he terminado Yo de pillar El toque A las mecánicas Estas No quiero Estar Ni un Ni un Milisegundo Más De lo que Puedo En la parte De la derecha Por ahí Por eso me choco Contra la plataforma Porque estoy diciendo No déjame pasar Ya Quiero cambiar La gravedad Ponme una línea Recta Que consigo Caerme También Y este nivel En teoría No es tan Difícil Sé lo que Tengo que hacer Pero no 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 lo estoy Haciendo bien Nunca ¿Sabes qué? Voy a llevarte La contraria Juego Que te den Casi la lío Ahora sí Que no voy a llevarte La contraria Porque es que No tengo otra opción El camino Es el que es Y ahora Reza Lo que sepas Todas las veces Voy a hacer lo mismo Todas 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 Tengo que a lo mejor Cambiar más tarde Y poder llevar Un poco más De inercia Para la segunda mitad No sé Estoy diciendo Palabras En voz alta Que puede que Signifiquen cosas Lo más seguro Es que no Pero intento Justificar Mis acciones Ahora Uf No me va a salvar Ah Dios Es que ya no Ni en terno Sólido Plano Consigo No irme De varetas Vale 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 Lo tenemos Lo tenemos A lo mejor Empiezo esta zona Con poca velocidad Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos No No lo tenemos Muero He dudado No hay que dudar Me ha ganado El duelo mental ¿Por qué intento Hacer esta parte Siempre por el lado Que no es? ¿Muero? Ahora mismo Es como estar Mirando un cuadro De esos En el que tienes Que ponerte Visco Para ver la imagen O sea No estoy mirando Al mono realmente No estoy mirando A la partida Estoy Estoy muriendo Como la gravedad Cambia Pero la plataforma En la que estoy También me gira La cámara Por la propia Gravedad Es como Guau ¿Qué está pasando? No pensaba Que fuera A ser tan Desconcertante No sabes Cómo de inclinada Está la plataforma Mientras estás en ella Es una locura Y la cámara No ayuda De verdad O sea Voy a tener Que Ver Si se puede Desajustar ¿Se puede cambiar El estilo de cámara O algo así? Y poner una Que esté siempre En horizontal Al suelo No sé Si es posible Siquiera Uf Lo he hecho Lo he hecho Lo estoy haciendo Mira Ponme un nivel Un nivel Que no haya cambios De inclinación En la partida Porque Me voy a Me voy a marear Eso tiene pinta De girar Oh Hay un bichico Por ahí Paso de él Solamente De hecho De menos Que haya cosas Aquí detrás Ok Entiendo Entiendo lo que Tengo que hacer El problema Es cuando Va a volver A ponerse Eso Por arriba ¿Hay más De una salida? De ahí La cuestión Creo que He perdido Mi oportunidad Seguramente Hay otra oportunidad Al final Pero Tiempo Tiempo Asquerosamente Malo Voy a hacer No tengas prisa Espera Por ahí Viene algo No La pata La pata La pata Muero Ahora Me extraña Que no haya Dos salidas En este nivel Por ahí Debajo Por la parte De dentro Seguro que Tiene que haber Una salida Corre Corre No Me ha pisado Justo Justo Tenía que poner Ahí la pata ¿Cómo consigues Las bananas De ahí atrás Si haces esto De todas formas Si llegas a tiempo? Es Eternamente Cayendo Cuando te pisa Te hace que Atravieses La plataforma No sé Por qué Me meto Aquí a jugar Con los pies Estos Cuando tengo Las de perder Podría Esperarme Hostias Llego tarde Paso Da igual Puedo hacerlo Puedo hacerlo No puedo hacerlo No puedo hacerlo Que no Ea No plátanos Pero aún así Tienes que conseguir Estos dos De este lado Bueno Siempre que hagas La versión tardía Puedes hacer Los plátanos Fácil Ahora es cuando No pienses Solo actúa Mierda No No La pata La pata La pata No La otra pata Sé lo que Tengo que hacer Tengo que pasar Por aquí En medio Joder Vale Dios Oh Más Más Intertenidísima Historia Que no me di cuenta El otro día Que nos había Tragado la ballena Por eso Aparece una ballena Ayer Ahí En medio Y estábamos Dentro de la ballena En esos niveles Pero Tampoco Cambia nada Realmente Parque de atracciones Porque lo que necesitamos Es más cosas Precariamente Colgando en el aire Para morir Muchísimo Me va a dar algo En la vida real Agujero de gusano Suena bien Sorpréndeme Un momento Gongon Ya bastante Hemos tenido de ti No sé cómo Hemos podido sobrevivir A la ballena Pero ahora Le toca Yan Yan Todos Excepto el bebé ¿Cómo se pronuncia esto? Si tú lo dices Hemos hecho Uno Dos Tres Cuatro Mundos Quedan Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Mundos No hemos llegado a la mitad Esto es la mitad O sea que hemos hecho Menos de la mitad Fácil Del juego Bien Bien Muy bien Me parece bien Me parece estupendo Ah ya sé cuál mecánica es esta Es teletransportes Y a lo mejor frena un poco loca No tanto Vale no Esto es introducción a la mecánica Este nivel es fácil Gracias a Dios Ahora vamos a hacer lo mismo Pero sobre plataformas Que giren sobre sí mismas Y cosas así Y cuidado Tenemos ¡Qué capullos! No me di cuenta Me han escondido Un manojo ahí atrás Y seguro que me han escondido Ah y las bananas de ahí atrás Este nivel Quiero hacer un nivel Aunque sea un nivel Con todas las bananas No sirve para nada Pero las quiero Un manojo son diez bananas ¿No? ¿Me salen las cuentas O no me salen las cuentas? No hay nada por ahí atrás Escondido Que os conozco Espera que lo estoy olvidando Un momento Que me muero Ah vale Por detrás no se puede entrar Menos mal Porque también podría haber puesto Algún teletransporte ahí Oculto o algo así No me va a dar tiempo No me metas prisa No me metas prisa ¿Y sabes dónde van a estar? Creo que sé dónde van a estar Ahora no voy a perder el tiempo Aquí en esta zona Pero si voy a perder el tiempo Aquí Lo sabía Lo sabía Lo sabía Vamos Esto se puede hacer Ahora tengo más tiempo Posiblemente Y no vale para nada Pero oye Para un nivel ¿Qué se puede hacer? Porque el resto de niveles Es imposible O sea Yo lo tengo claro Y aunque tuviera pruebas Empíricas De que se pudieran conseguir Todas las bananas En todos los niveles Seguiría sin creérmelo Oh Oh Dios Aquí sí que me obligan A caer en modo libre Y no lo llegué a controlar No sé por qué voy a coger Las bananas Porque seguro que hay Bananas en cada plataforma De abajo En las cuales va a ser Imposible aterrizar Pero eh Vamos para allá Que es lo peor que puede pasar Ok Ok Muero Muero Es que hay Voy a ir para adelante Porque quiero llegar Hasta el fondo De esa situación Imposible He aterrizado Pero ya no De aquí no paso Creo que hay Múltiples salidas En este nivel Tienes que comprar el salto Que estos niveles Se pueden hacer sin salto Que esto no va De hacer saltos Nunca ha ido De hacer saltos Va a hacer equilibrios Uh Ahora El problema es que Esta plataforma Llega mucho más lejos De lo que debería A ver Si calculamos Según el minimapa Si yo me dejo caer Por aquí Casi llego No se en que he rebotado No se en que he rebotado Que ha ocurrido Esta es la salida verde No quiero llegar a la salida verde Quiero llegar a la salida azul Pero eh Hubiera tenido éxito Por accidente Creo que he rebotado En la salida roja Me gustaría ver La repetición De ese nivel Pero no le he dado Para ver que ha pasado Porque ya me había Lo había dejado Por imposible Azul Cuidado No Había pasado esto No he rebotado en la salida roja Había rebotado en la salida verde Sin querer He calculado Como el cojete Pero casi No quiero caer En la verde Por favor Espera Supuestamente debería Poder reiniciar El nivel con triángulo Pero no puedo Mejor tienes que haberlo Superado antes Lo cual no tiene mucho sentido Estamos ahí Estamos No estamos ahí Fuera No caigas Casi caigo en la verde Pero Fíjate Lo que antes hice De forma optativa Lo que intenté hacer De forma optativa Más bien Ahora es obligatorio Calcular las caídas Y yo no sé Hacer eso Y solamente estamos En el mundo 5 También pasa una cosa Hay una plataforma Grande para caer Y yo estoy intentando Hacer canasta en la meta No hace falta Que haga canasta en la meta Sin embargo No sé por qué Es lo que quiero hacer Bueno Sí sé por qué Porque queda más chulo Pero Pero no sé por qué Me estoy obcecando Cuando no hace falta Y aún así No puedo contrarrestar La gravedad Todos locos Creo que ha sido un error Intentar jugar Un juego de habilidad Cuando está claro Que de eso no De eso no Vale Frena 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 Por favor No vamos a tener Un problema La cantidad de horas Que le tiene que echar La gente a esto Para ser bueno Es que no me lo puedo creer Que hacer unos plátanos Estarán alineados Con la entrada verde Seguro ¿Y cómo coges Todos los plátanos En este nivel? Y se ha vuelto Desconectado el mando Lo cual tiene buena pinta Porque cómo coges Esos plátanos Y los de arriba Y los de No sé yo Mando Por favor Hazme ese favor Y en esta plataforma También había plátanos ¿Cómo coges Esos plátanos Que están en caída libre Y estos plátanos? No es posible Imagínate que salta Y pasa de la cinta Y no la rompe Bolas Ok Las bolas se mueven Con la gravedad O es al azar Creo que es al azar No lo sé No 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 puedo No puedo Sí, date prisa ¿Cómo? ¡Wiii! La propia Ya sé por qué se mueven Porque la propia plataforma Está moviéndose Ella sola Mira Mira el minimap La plataforma se mueve Para que las bolas reboten No estoy dándole a nada Bolas Llevarme hasta mi objetivo Yo literalmente No puedo luchar contra ellas Ni frenar No No puedo frenar Ya, ya No, sí No puedo La plataforma se mueve Ella misma A lo mejor Hay algún botón Para pararla Corre, salta Muere No Lo tengo No lo tengo No lo tengo Te maldigo Bola verde Ahora Corre Corre Acepto mi muerte Te juro que en los controles Hay un botón para reiniciar Pero no funciona El botón para reiniciar Volver a intentarlo Triángulo Pero no funciona Triángulo 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 Nada No sé por qué no va A lo mejor algún rebote De esos folleros Me lleva hasta la meta Esto es azar Rápido Rápido Me he librado Pero no Porque la pantalla Está ella misma Inclinada Y no puedo Pelear contra ello No hay forma Llega Llega Quietos Parar Por favor Y la cámara Está loca Ahora Un botón para pausar el escenario Aquí atrás Estaría chulo Pero no Dios santo Qué bienvenida Lo tengo No lo tengo Este mundo Bueno y el anterior No dependen de mí Depende de si la partida Quiere o no Desde los lanzadores Ya es como Jesucristo Toma el volante Vamos Vamos Puta partida Inclinándose ella sola ¿Sabes qué? Y si en lugar de Pelear contra ella Voy a favor Voy a intentar Hacerlo al contrario De lo que lo estoy haciendo Y no La cámara es Lo peor La casualidad De la vida Chaval Ahí sí que contrasta Un poco hacia la derecha Pero eso es todo Lo que básicamente He podido influir Gracias a Dios Fuera de aquí Demasiadas bolas Y monos En este juego De monos Y bolas No sé qué He activado Eso ya ¿Estás en la droga? ¿Cómo lo paro? Ah Que además Cambia de dirección Claro Porque ¿Cómo no iba a cambiar De dirección? Lo sabía Déjate de locuras Por favor Y aún así Va a demostrar Ser demasiado Para mí Lo sabía Iba a cambiar De dirección En cualquier momento Aún Aún en cámara lenta Va a ser jodido Tengo que Tengo que ver A ver Qué es lo que ocurre ahí Tengo que ver Cuál es el patrón En qué momento No tengo que bajarme De la plataforma ¿Y esto en cámara rápida? Seguro que se puede hacer ¿Pero cómo? Espera Un momento No me estarás ocultando Nada más No Nada más esto Ya lo comprobé Ea Esta va a ser de prueba Va a ser Cambio de ritmo Una vuelta Dos vueltas Cambio de ritmo Vale 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 Siguiente cambio de ritmo Ahora Dirección incorrecta Dos vueltas Y cambian de dirección Ha cambiado de dirección Que lo he visto Ahora Una Dos Tres Casi la lío Porque me había tirado Cuando me tenía que tirar Ya en la tercera Tengo que no tirarme Pero da igual Está superado Con eso me vale Ay Dios No me acordaba Si buenos días Gente Si mira a su izquierda Verán Monos Y si miran a su derecha Verán Más Ok ¿Cómo se ralentiza esto? No se puede ralentizar Jo Si o que Espera 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 Ahora Ah Los botones Estaban ahí ¿Puedo hacer que vaya Más rápido aún? Es una referencia De Bogobo Más rápido Por favor Estamos todos locos Puedo hacer que vaya rápido Hacia atrás Guay Como la esclavo Señora Ajá ¿Qué es esto? Oh no No Lanzadores Son lanzadores Para arriba Ya verás Que sea lo que Dios Quiera de nuevo Ah Encima me choco Wiii Llega 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 No sé ¿Quién ha puesto Esas barras en medio? Muero Va a estar infinito No Tío Hay muchas barras Ahí en medio Tocanarices Que parece que Son finicas Pero me las trago Todas Oye Justo De cabeza Lo tengo Lo tengo Lo tengo No tengo nada Esa es la entrada roja Un momento ¿Dónde está la azul? ¿Dónde estoy? Arriba del todo Está la roja Pero entonces Tiene que estar azules En niveles inferiores Para Para Necesito Pensar La tentación De llegar A la salida roja Es grande Solamente Porque está En un sitio Que es fácil La referencia De cómo llegar Hasta allí Hasta luego ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿Muero? Es que ya En cuanto pegas un rebote Estás muerto Todavía piensas Que no estás muerto Pero estás muerto ya Voy a ver Si conseguimos Terminar este mundo Y cambio de juego Pero Va a ser más fácil Decirlo que hacerlo Las entradas verdes Están ahí O salidas verdes O sea Que las azules Tienen que estar más bajas Frena 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 Por favor No te pido Mucho Solo que Pares un poco Loca ¿Dónde? ¿Por qué he saltado Menos esta vez? Se va a acabar El tiempo No Intentar Gracias La compilación Incluye niveles Del monkey ball Del ADS No tengo ni idea Porque no he jugado Ningún monkey ball Hasta este ¿No? El rebote perfecto Sin querer Como si era algo De lo que hiciera ¡Eh! Si la salida Estaba ahí Todo este tiempo Y yo Literalmente Moneando Vale Pero hay una pequeña dificultad Hay que pasar Sin que eso te lance Yo digo Tiene que estar Por este nivel La salida Pero no la veía Con la X se reinicia No Con triángulo Pero no se reinicia A lo mejor es que No lo entiendo A lo mejor están mal Los botones Porque un reinicio rápido Sería lo suyo Pero Y supuestamente Debería ser con triángulo Según la interfaz Pero no No puedo reiniciar El nivel Pero vamos Teóricamente es con triángulo Pero no puedo reiniciar No sé por qué Si es algún fallo O algo O es mi No El triángulo va O sea Va seguro No me he fijado Qué mecánica Tiene este nivel Aparte de que Está más inclinado De lo que parece Uh Verde Ya es mucho Para mí Tienes que ir rápido O no lo haces Va a ser que no Y lo mismo Conseguir Tienes que hacer Todos los caminos Para conseguir Todas las bananas En este nivel No sé cómo Vamos por el 5-8 Quedan 8-9 y 10 Pero creo que sí Que podemos completar Este mundo Antes de cambiar De juego Ah bueno Estos teletransportes Con nada detrás Esta vez Me sorprendo Ah ¿Quién quiere esa banana? Ok ¿Qué ha pasado? Ah Qué hijo de perrilla Y seguro que hay más salidas Por ahí arriba Distintas Vale Ahora entiendo La mecánica Frena Son planos inclinados No puedo quedarme En los siguientes niveles La salida está por atrás Ya sé lo que tengo que hacer No hay ninguna forma rápida De reiniciar No entiendo Cómo y por qué La clave es Irme hacia atrás Por aquí Uy Es definitivamente La forma de hacerlo Vamos Lo tengo clarísimo Sin embargo Si voy tan follado Para adelante Pues poco vamos a hacer Uy cuidado Mierda Me han engañado La otra forma También es ir lentamente Pero no 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 va a ocurrir Pero mira He cogido Muchas bananas Ahí Que tampoco sirve De mucho No calculo Uy Un último intento En esta vida Claro Bueno vida No hay vidas Y tampoco es que Tuviéramos una Para empezar Los monos No lo saben meter Tampoco Casi Hubiera sido Hubiera estado guay En este juego Es muy difícil Sacar el platino O sea Yo creo que es más fácil Encontrar platino En la vida real Que Si tiene logros Esto que tendrá En sacarlos todos Me he pasado Me he pasado de rosca Un puñado Espera A lo mejor Me sirve Casi Y si voy al rebote Y si la metemos De rebote Casi ¿Sabes qué? No voy a poder iniciar Otra vez Mátame Mátame Uy El minimapa Tampoco es que ayude Muchísimo Ahí Y estaba contando Con él Me he ido Muchísimo De bares Pero la penúltima Plataforma La penúltima Plataforma Es inclinada En la otra dirección Si caigo en la penúltima En lugar de en la O sea En la última plataforma En lugar de en la anterior También puedo ¿Verdad? Así De esta forma Menos mal Que no hace falta Romper la cinta Porque si no Hubiera fracasado Gracias a Dios Es un poco Más permisivo El juego De lo que pensaba Al principio Que tampoco Es decir mucho Pero y lo que mola Es estar de una Eso Me han quitado La satisfacción Ok Siempre es en la misma dirección ¿No? Lo cual no me ayuda Tengo que ir Por la parte De la derecha Casi Creo que sé Lo que tengo que hacer Puede O tengo que quedarme Parado En cada dos Pero de eso No lo pienso hacer Esto se puede pasar A lo lento Seguro Pero seguro Que también Se puede pasar A lo rápido Y... Ahora Muy pronto Mi idea es Cuando estén pasando Caer en la plataforma De la derecha Para que no me empujen Pero no he medido Ahí nada De tiempo Me pregunto La ayuda Aquí Cómo puede ayudarte Si ya No, no, no No Voy a intentar El modo lento Pero ahora Ahora de verdad Un segundo ¿Alternan siempre las mismas? No alternan siempre las mismas Oh, mierda Eso lo hace más complicado Aún Pero así no voy a llegar Hasta mañana O sea que tampoco sirve Pensaba que alternaban Siempre las mismas Dios mío Tengo que ir por la izquierda No por la derecha Y tiene que dar la casualidad De que La plataforma pase Sin pegarme Es imposible Tiene que ser por la derecha Tiene que ser por la derecha La derecha es la clave Si consigo que me levante Y luego volver a caer En la derecha Lo tenemos hecho Pero No puedo No Si uno de esos rebotes Consigo hacer Que Vuelva para atrás Cago en No puedes coger inercia Una vez que te paras Ya no puedes volver A coger inercia Así que Hay que hacerlo De una Pero ¿Pero cómo? Así Que el rebote De folla Sea un rebote Bueno Seguro que se puede hacer Para que no sea de folla Pero De folla No sé No sé lo que estoy haciendo La mitad del tiempo Por no decir Todo el tiempo Vale Esto parece que sigue un patrón ¿Verdad? No quiero los plátanos O sea Que me da exactamente lo mismo ¿Cómo consigues todos los plátanos En este nivel? En un minuto Que me lo expliquen ¿Vosotros en qué dirección vais? Vale En esta dirección No da tiempo En un minuto No me lo puedo creer Ah Este era el 10 Y los anteriores Son mucho más difíciles Este parque Está maldito Nos ha encogido Ahora es el parque Pero más grande ¿O no? Cocina ese mono Aunque tú también eres un mono Es canibalismo Maravilloso No puedo esperar Eh Pero ya solamente Nos queda el doctor ¿No? De los monos originales Mañana A lo mejor Podemos comprar Más deliciosos monos Para comérnoslos O gente Que no sean monos Vale No lo voy a hacer Pero Por curiosidad Voy a cortar aquí Y voy a cambiar de juego Ah bueno No parece tan difícil Este nivel Para Empe Excepto cuando gira Pero solamente es el primer nivel De la fase O sea que La salida también cambia Con el nivel Guay Qué divertido Qué divertido Pero si te esperas No acaba viniendo Hacia ti No Ah Se puede poner En modo lento En modo lento Sí que se tiene que hacer fácil Pero Oh Gracias He dicho gracias Sí No Así 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 Sí se puede hacer Más fácil No te va a parar Lo único es que claro He perdido más tiempo Que un tonto Pero bueno Se acabó Mañana En principio Sí Mañana Más monos Pero es que me voy a volver loco Ya de tanto mono Y el mando Qué te pasa Mando Y que te has levantado Tonto No vamos mañana Con más monos En bolas Pero Quiero terminar la historia Por lo menos Y aún queda Modo clásico Y modo no sé qué Espérate un momento Mando Vuelve en ti Menos principal Perdón Quiero mirar un momento Antes de terminar Qué modos hay Historia Desafío Que por cierto Si veis ahí Es Uno Y luego SM y B Que no sé lo que significa Y luego dos Que imagino que sean Niveles del Monkey Ball 2 Y luego modo uno Eh Hay modo práctica Pero ¿En qué se diferencian? Estos sí que son los niveles Del Super Monkey Ball 1 Yo creo SMB Super Monkey Ball 1 Son los niveles Del Super Monkey Ball 1 Yo es que pensaba Que era Los niveles del 1 Más los niveles de alguno Que empiece por S Yo qué sé O algo así No sé por qué No había Super Monkey Ball Me ha venido la inspiración Luego Joder Vale O sea que Después del modo historia Y el modo desafío Que sí que son los niveles originales Que mira también También hay algunas cosas Que aguento Mañana Historia En principio la historia Por ahora Por lo menos Y luego ya veremos Porque Dios mío Es una locura este juego Es chungo Nos vemos entonces Hasta mañana Adiós Y ahora en el live stream Continuamos Pero para YouTube y eso Hasta mañana Monos Sin bolas Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!